que adelantamos lo que veremos en disipando 2021 superfez será el primer evento presencial tras la pandemia y se confirma que jocard estará ambientada en navidad eso y mucho más hoy en 16 y para a la multifaner bienvenido a una nueva entrega semanal de noticias virtual que hemos tenido más tarde de otros días pero siempre que se sigan en las semanas finales de las fechas de la semana recuerda que vamos a revisar una marca todo el cine de televisión en la línea y voz cómics yo de chile y para todas las hemélicas que he decidido más tarde ya recuerda que el video de este video activar la campanita comentar su noticia favorita y por supuesto compartir este video en tus redes sociales yo soy Guilherme y comenzamos con lo que tenemos en pantalla porque cuáles serán los adelantos que veremos en el disipando 2021 que es el app oficial del evento tráileres nuevas imágenes paneles secretos contenido exclusivo y muchas sorpresas más totales visitando con 4 horas de inundación detrás de cámaras de chazam furia de los dioses y aquaman y el reino perdido teaser tráiler de The Flash y Adam y la Kada perdón además a las de las próximas series de The Flash y Adam y Adam y Adam, Superman y Adam y Adam y Adam y Adam y Adam y Adam así como las de la nueva edad que viene con el patrón de The Flash y Adam y el reino perdón de los canáticos y mucho más el disipando 2021 se lo esperan el video del próximo 16 de octubre así que no se lo pierdan Nueva imagen de Spider-Man No Way Home el personaje de JJ Jameson de JK Simmons protagoniza la nueva imagen promocional de la película recordemos que Spider-Man No Way Home rompió el internet con su teaser trailer la semana pasada y se estrenará en cines el próximo 16 de diciembre en salas chilenas la serie de Hawkeye confirma ambientación navideña y número de episodios en esta historia navideña ambientada en la nevada ciudad de Nueva York Clint Barton, también conocido como el arquero heroico Hawkeye, Jeremy Renner ofrece un gran regalo al pasar el arco y la flecha a una nueva generación la destinataria Kate Bishop, Hailey Stinfeld, una joven guerrera que adora al Vengador y pasó años entrenándose para ser como él, informó la revista TV Guide de nuevo se confirma que la serie tendrá un total de 6 episodios en que estará situada después de Vengadores Endgame luego del regreso de la mitad de la población que desapareció 5 años atrás debido al chasquido de Thanos, siendo la mujer y los hijos de Clint víctimas también de este hecho Hawkeye estrenará el 24 de noviembre en Disney Plus The Batman sería una película de terror según los primeros que la han visto algunas personas ya han podido ver The Batman en funciones de prueba y señalan lo siguiente esta entrega tiene un tono bastante oscuro, siendo descrita como una película de horror muy gráfica y muy atemorizante el Batman de Robert Pattinson, la Catwoman de Zoe Kravitzzi y el Riddle de Paul Dano reciben todos los elogios al igual que el nuevo y rediseñado Batimovil se resalta que esta versión de Pattinson tiene la estricta regla de no matar y la escena final dejó a todos entusiasmados y sorprendidos The Batman estrenará el 4 de marzo de 2022 Disney finalmente traerá de regreso a Rocketeer en su streaming Disney apostó fuerte a inicios de los 90 por The Rocketeer, el héroe creado por Dave Stevens con una película dirigida por Joe Johnson, Capitán América, The First Avenger que hizo despegar en la pantalla grande a Cliff Secord, un piloto de pruebas que encuentra un misterioso jetpack que le permite volar un homenaje a los seriales de Matineje resultó ser un fracaso de taquilla pero eso no evitó que se haya ganado el cariño de los fans que han pedido por años una nueva entrega cinematográfica ahora Disney finalmente decide traer de regreso al personaje con una película destinada a su streaming Disney Plus siendo una secuela que presentará a su sucesor bajo el casco se llamará The Return of the Rocketeer y tratará sobre un retirado aviador de Mosqueji quien tomará el manto del héroe aún no hay fecha de estreno lamentablemente murió Tommy 11 el pequeño youtuber chileno que conmovió en redes sociales directamente informamos que el pasado lunes 30 de agosto digo, falleció Tommy 11 el pequeño youtuber chileno de 11 años que se hizo viral por pedir a la comunidad de internet ayuda para alcanzar el millón de suscriptores en la plataforma de videos afortunadamente Tommy 11 logró ver su sueño convertirse realidad en vida recordemos que Tomás Blanche Toledo en el video más conocido como Tommy 11 padecía un cáncer cerebral patología que habría sido la que finalmente le quitó la vida Tommy 11 que en paz descanses se revelaron las primeras fotografías sobre la nueva película de Resident Evil IGN ha compartido las primeras imágenes oficiales de la película Resident Evil Welcome to Raccoon City y las vemos en pantalla se tratará de una comillas adaptación oficial de la historia de origen con lazos fieles a los clásicos juegos del error de supervivencia de Capcom desarrollándose en 1998 con una fatídica noche en Raccoon City esas son las tres imágenes oficiales reveladas la película se estrenará el 24 de noviembre The Umbrella Academy Elliot Page y sus compañeros anuncian el fin del rodaje de la tercera temporada y no solo eso el showrunner ha compartido en su cuenta de Instagram un extenso video donde podemos ver el reparto de The Umbrella Academy y despedirse del set al mismo tiempo de hacer grandes promesas con respecto a qué esperar de la nueva temporada no creo que el mundo esté preparado para esto es nuestra mejor temporada hasta ahora aseguró Amy Robert Lampard más allá de sus entusiastas palabras no es mucho lo que se sabe del futuro de The Umbrella Academy no han trascendido datos de qué historias del cómico original de Gerard Way y Gabriel Brat saltarán esta vez a la pantalla como tampoco se ha tanteado una fecha de estreno en Netflix lo más prudente será esperar a que The Umbrella Academy regrese ya entrado el año 2022 Buffy entrenará una novela como precuela de la serie de televisión en Every Generation como bien dice ahí se titula el primer libro de una trilogía que servirá como spin-off y una pseudo secuela de la popular serie de televisión Buffy y la caza vampiros quien seguiría con el legado sería la hija de Willow quien además hereda la brujería de su madre la introducción sería así Frankie Rosberg es una apasionada del medio ambiente es un estudiante segundo año en New Sanity High School e hija de la bruja más poderosa de la historia de Sanity su madre Willow le está enseñando magia lentamente con la condición de que la use para mejorar el mundo pero la vida felizmente tranquila de Frankie se trastorna cuando la nueva chica Hailey aparece con la noticia de que la convención anual de cazadoras ha sido el objetivo de un ataque y todos los cazadores incluidos Buffy, Faith y la hermana mayor de Hailey B podrían estar muertos eso significa que es hora de que nazca la cazadora de esta nueva generación así comenzará esta nueva historia basada en los personajes clásicos la novela estará disponible el 4 de enero de 2022 el Profesor X aparecería en Doctor Strange 2 de acuerdo con Daniel RPK y viewer Adam insiders de la industria cinematográfica en esta cinta veremos una versión del grupo conocido como The Illuminati en donde personajes como Profesor X, Captain Carter, Barlow the Brave, Monica Rambeau y Mordle tendrían una presencia live action en el pasado Patrick Stewart quien interpretó al Profesor X en varias películas de los X-Men mencionó haber estado conversaciones con Kevin Feige jefe de Marvel Studios sobre la posibilidad de reinterpretar su papel por el momento no hay algún tipo de información oficial sobre los mutantes en el MCU pero parece que esto es cuestión de tiempo antes de que se haga realidad recordemos que Loki y Spider-Man No Way Home ya están tocando los temas del multiverso y eso es algo que se explorará a detalle en Doctor Strange and the Multiverse of Madness película que estrenará el 23 de mayo de 2022 Netflix ha anunciado el elenco completo de su nueva serie spin-off de The Addams Family la serie presentará la vida de Wednesday a quien acá conocimos como Marlina Adams como estudiante de la Academia Nevermore donde la veremos intentar dominar sus habilidades psíquicas mientras resuelve los oscuros misterios de sus padres y frustra una ola de asesinatos que ha aterrorizado a toda la ciudad el elenco lo conforman por ejemplo Dora Birch la vimos en The Walking Dead quien será Tamara Novak la consejera de cuarto de Wednesday y la única persona normal de Nevermore Georgie Farmer a quien lo vimos en The Evermore Chronicle será Ajax Petropoulos un tímido y ansioso estudiante de la escuela de Wednesday y quien esconde el secreto de ser una gorgona como una medusa en la mitología griega y tiene miedo de lo que puede pasar si voltea a ver a los ojos a los demás se une también Naomi Ogawa será Yoko Tanaka una vampiro que gusta de la moda gótica de la ciudad japonesa de Harajuku y es una de las chicas más populares de Nevermore todos se unen a los ya confirmados Jenna Ortega que protagoniza e interpreta a Wednesday Addams junto a Katherine Zeta-Jones como Morticia y Luis Guzmán en el papel de Homero la serie está dirigida y producida por Tim Burton mientras que el guión lo escriben Al Gauke y Miles Miller conocidos por su trabajo en Death Mode Kimetsu no Yaiba anunciará por fin su esperada segunda temporada luego de por fin pudimos ver esta película anime en cines locales Demon Slayer Mugen Train tendrá una emisión en televisión en Japón el 25 de septiembre después de esa emisión se anunciará la fecha de lanzamiento para la temporada 2 lo que es un hito sin lugar a dudas porque la primera data ya del año 2019 esta es la primera imagen de la nueva serie animada de Los Pica Piedra compartimos el primer póster de Java Daba Dinosaurs la nueva serie animada de Los Pica Piedra estará disponible en HBO Max este 30 de septiembre Cabo Vivo suma nuevos proyectos que expanden su universo la próxima adaptación Light Action producida por Netflix suma dos nuevos proyectos en primer lugar tendremos una secuela perdón, una precuela en formato de novela titulada Cabo Vivo A Syndicate Story Red Planner Requiem escrita por John Cummings uno de los guionistas de la serie la novela explorará la rica historia de Cabo Vivo a través de los ojos de los jóvenes Spike Spiegel y Vicious los eventos allí transcurridos tendrán repercusión en la serie o por lo menos eso nos prometen por lo que estará a la venta en el mes de noviembre justo a tiempo para el estreno en Netflix una semana más tarde en diciembre tendremos Cabo Vivo de Comic Series una miniserie de cuatro números escrita por Dan Waters que estuvo detrás de Lucifer y Home Sick Pilot e ilustrada por Lamar Maturin con portada de Stanley Lau que será publicada por Titan Comics el live action inspirado en el clásico anime se estrenará en Netflix el próximo 19 de noviembre Dexter New Blood devela cómo traerá de vuelta a Debra la hermana de Dexter volveremos a ver a la hermana de Dexter Debra tras ser asesinada en el último episodio emitido en 2013 la duda claro era cómo iban a justificar su resurrección y es algo que el equipo de la serie ha develado en el panel de la TCA en resumen Debra tiene ahora el rol que ocupaba Harry en la serie original comillas no pienso en ella como un fantasma sino más bien como un nexo o un eco del pasado una verdad incómoda para Dexter explicó Michael C. Hall el actor detrás del personaje principal en esta nueva etapa de Dexter nos llevará a un pueblo ficticio del estado de Nueva York llamado Iron Lake donde Dexter Morgan lleva ahora una vida aparentemente tranquila como dependiente de una tienda de armas aunque algo despertará a su oscuro pasajero de nuevo frente a él Clancy Brown dará vida a Cole Caldwell un hombre destacado del pueblo que será el gran antagonista de Dexter la serie estrenará en noviembre a través de Showtime y Superfest anunció evento presencial para abril de 2022 al final de la segunda edición de Superfest Online se anunció la gran sorpresa bajo la manga la convención fue el nuevo recinto para su evento presencial lo que marcaría el regreso de las convenciones sobre cultura pop en Chile tras las cuarentenas que sufrió el país asociadas al COVID-19 al cerrar el streaming emitido el pasado sábado 28 de agosto Gonzalo Frías quien ofició a través de conductor del programa adelantó la fecha en que Superfest Chile volverá a ser presencial 1, 2 y 3 de abril de 2022 además reveló el recinto que alterará esta nueva edición espacio riesgo en la comuna de Huachuraba ahora solo que esperara que se anuncien invitados internacionales que sin ir más lejos podría ser Jason David Frank el mítico Green Ranger de Mictimorphin Power Rangers quien vio frustrado su río a Chile cuando la primera versión original pactada para noviembre de 2019 se retrasó producto de un estallido social estaremos atentos a las redes sociales de arroba superfest CL para más información 2, 2 y 3 3 3